muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con mi san simón hoy vamos a hacer un trabajo de amor es un trabajo de amor y de humillación es un es un trabajo para mi amiga gaby que está esperando su endulzamiento su trabajo para ese hombre que tanto la tormenta esta es para tu suegra para atormentarla con sus pimientas negras que ya están trabajadas con vinagre destructor ok esto es un trabajo para humillar la a la señora es una suegra que realmente se está metiendo mucho en la relación de su hijo entonces vamos a trabajar de las dos formas está para que ya no le dé dinero a su suegra porque es una una mujer que busca a su hijo solamente para que le dé dinero entonces estamos poniéndole aceite destructor para destruir la energía de la suegra con el hijo ese es el primer paso de destrucción que estamos haciendo luego vamos a hacer el segundo paso para dominar a este hombre que ya no le haga caso a su mamá que que le dé su lugar a su esposa a gaby para que ella esté tranquila entonces vamos a terminar este trabajo que ya hace días se lo estoy prometiendo y ya hoy es cumplido para dárselo a ella entonces vamos a hacerle con muchos 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 alfileres o ganchos no sé cómo les dicen ustedes en su país pero esto es para atormentarle la vida a él solamente se lo pondremos en el en el en el cuerpo del hombre ok entonces vamos a a trabajar mucho ya cuando se van cayendo los alfileres así se va atormentando a la persona vamos a usar mucho el ungüento el ungüento de amor el que les enseñe hace poco a hacer es el ungüento de humillate de estar bien de que estén juntos de que esté desesperado por ella aquí ya tenemos las dos fotos donde van a estar en los dos juntos pero a quien vamos a trabajar más es al hombre ya ve que lo tienen lo tengo atormentado aquí con sus alfileres ya tengo su pimienta negra en su cabeza para que para que se atormente él para que esté pensando en ella que le dé su lugar a su esposa entonces vamos a trabajarle mucho su aura sus cinco sentidos cuerpo y voluntad de y vamos a mencionarlo entonces vamos a darle la energía ya esta vela ya está trabajada con el nombre y le hemos puesto por dentro el mandato de desgracia para esa mujer que se mete mucho en la vida de su hijo porque porque le está destruyendo la relación de matrimonio de él vamos a usar mucho polvo mucho azúcar para endulzarlos para que sienta el amor por su esposa para que se vaya pegando hacia ella y quitando toda esa energía negativa que tiene a su alrededor vamos a trabajar mucho a la canela un segundito la canelita que es lo que hace la canela disipar toda la energía mala que hay entre ellos dos vamos a tratar de que me baje esta leche porque es una leche que estamos trabajando y se me pone dura vamos a endulzar la vida de ellos dos entonces la la miel lo que hace es endulzarlos que estén amorosos y que luego el sexo perdón que luego el sexo entre ellos dos sea bueno porque ya eso ya él ni quiere con su esposa él está dando más prioridad a su mamá como si su mamá le fuera a dar el sexo que él necesita vamos a darle mucho color a nuestra armonía de nuestra pareja amiga mía ya éste tiene el decreto adentro de la cabeza de su esposo el mandato que le estamos diciendo que es lo que tiene que hacer entonces esta vela lo que vamos a hacer es prenderla prenderla para que así encienda la pasión entre ustedes dos vamos a prenderla con velitas rojas para que haya mucho mucha mucha pasión entre ustedes dos vas a ver amor que cuando usted esté bien con él me vas a llamar así como me han llamado me han dado satisfacciones ya sea de desgracia porque acaba de fallecer alguien con un trabajo espiritual en un accidente pues que no lo hice con ganas pero son trabajos que me mandan hacer y se ven ya los resultados que a veces uno no se alegra pero eso es lo que pide la persona uno se libera del karma pero la persona queda con su karma mucho me piden esos trabajos yo les digo que deben de tener mucho cuidado porque son trabajos sí pero que es lo que pide será concedido entonces mi amor gaby así está tu trabajo encendido y vamos a encender la llama de ustedes dos del amor entre ustedes dos recuerde que adentro de la cabeza de él está la carga energética que le hemos puesto el mandato de lo que va a suceder ah no quieren quedarse quietas de lo que va a suceder entre ustedes dos vamos a prenderle su vela como tiene un poquito de dulce yo lo que quiero es que sea él el que se queme primero por eso lo prendemos a él primero para que arde en amor por ella y así sucesivamente vamos prendiendo la vela del amor entre ellos dos y que no se me preocupen que ustedes van a estar como usted me lo pidió amiga mía a esta clienta que mucho ha llorado por las humillaciones de su marido por culpa no porque no la quiere sino por culpa de su mamá entonces luego vamos a encender la llama de este hombre ¿por qué? porque lo que queremos como lo vemos él la energía de él está muy baja entonces hay que estar velándolo nueve veces nuestro trabajo para que su energía empiece a trabajar porque si no la pasión de entre ellos se les ha por ahí va a haber un enojo entre ellos ya vieron como su espíritu vuela ¿por qué? porque hay mucho coraje mucho resentimiento de parte de él mucho parece que la mamá de él le ha metido muchas cosas en su cabeza porque él tiene mucho coraje hacia su esposa entonces esta es la idea de este trabajo ustedes vieron como se desprenden sus zumitos esos son enojos, disgustos que él tiene sobre mi clienta pero no te me preocupes Gaby que poco a poco vamos a ir endulzando a este hombre y que él se vaya alejando de su mamá por eso es el trabajo que tenemos en este lado el trabajo de humillación para que esa mujer se aleje por completo de ustedes dos así que así con este trabajo les presento el trabajo de endulzamiento y el trabajo para humillar a esa suegra que se está metiendo en esta relación de esta pareja que Dios me los bendiga me los cuide y me los proteja y espero que les funcione mucho si ustedes desean hacerlo que pongan la energía fuerte sobre este dominio sobre este caballero así como se van desprendiendo sus alfileres así es el desespero y la humillación que él va sintiendo hacia su esposa que tengan muy linda tarde que Dios me los acompañe y estoy para servirles en el 203-509-0813 así que el trabajo de dominio y separación de la suegra